Que las peleas anteriormente, la mayor cantidad de peleas que he tenido las he hecho en otro país. Entonces, sabemos que llevamos mucha confianza en nosotros, pero ahora de alguna manera hay un poco de presión. Hay un poco de presión porque sabemos que mucha gente chapina de la cual confía en vos, confía en ti, te ha seguido la trayectoria, va a estar ahí presente, obviamente sabiendo que ellos van a estar ahí, yo no quiero decepcionarlos. Y a veces no pasan los pensamientos como el qué pasará si me corta, qué pasará si me da un golpe y voy a la lona. Yo no quiero que pase eso, no va a pasar, yo estoy seguro que no va a pasar. Pero entonces esa pequeña desconfianza del qué pasará, del qué pasará, no te quedas con eso. Pero al final de cuentas ya venimos con los pensamientos positivos de bueno, te preparaste cabrón, hiciste una preparación muy buena con el mejor equipo hoy por hoy, hiciste muy buenos sparring, así que vos tranquilo porque vas a ganar, pero de alguna manera hay una pequeña presión de pelear y de mostrar de lo que uno está hecho aquí en Guatemala. La preparación fue muy sufrida, todos los días pasé cansado, dolorido, pero sabíamos que era por una buena causa. Y te digo que ahora como bien decimos, ya decimos el primer rival que es lo que nos mantiene un poquito con ansiedad, un poquito estresados, de mal humor. Entonces ya dimos el peso, ya dimos el peso hoy y ahora lo que queda, ya sufrimos en los entrenos, ahora lo que queda es pura ganancia en el ring. Entonces estoy muy tranquilo y muy contento de poder pelear acá en Guatemala.